Amigos de La Expresión, un placer saludarles y bueno, un día especial, el profesor Nelson Vargas, la acuática número 18. Sensacional, ¿no? Como dijo el señor Elías Acal, el 18 es un día importante para la comunidad y que es de buena suerte, ojalá y así sea. Parte de las instalaciones que estamos viendo en estos momentos, profesor, hablan por sí sola, pero ¿por qué elegir Plaza Central aquí en lo que es la parte de la Ciudad de México para, pues, brindar parte de las bondades, del conocimiento y de lo que es la nobleza de la natación? Mira, hasta ahora entramos a Plaza Central por incapacidad de nuestra área mercadotecnia, porque aquí hay mucha gente que no sabe nadar, mucha gente con deseos de nadar, no hay escuelas de natación por aquí y nos dimos cuenta, hasta ahora, después de 40 años, pero los propios padres de familia nos dicen que ya nos habíamos tardado, ¿cómo es posible que no hayamos puesto una cosa aquí que valga la pena? Y bueno, hasta ahora nos dimos cuenta que es una zona extraordinaria, la gente es muy trabajadora de Plaza Central de Abastos y mucha gente viene a las 11 de la mañana porque termina su trabajo después de trabajar en la madrugada y se vienen y se relajan aprendiendo a nadar. Profesor, algo más que elocuente y de la nobleza, hasta el día de la inauguración que se realizó en esta acuática, la número 18, la inscripción un peso, ¿qué le puede decir a la gente que nos está viendo en este momento para que vengan? Yo les garantizo un método de enseñanza que está probado hace 40 años, un método de enseñanza que enseña a los niños, a los bebés, a los adultos, con mucha suavidad, con cariño, aprenden a nadar jugando, no hay ninguna situación de exigirles más que lo que cada quien pueda dar, entonces yo invito a toda la comunidad de la Plaza Central y lo que es el Central de Abastos, las colonias aledañas aquí, a que vengan a esta su casa. Y finalmente profesor, compartirlo para que la gente lo sepa, instructores certificados que se están capacitando no solamente aquí en México, sino en el extranjero, para dar a conocer todo ese badaje, ese expertise y pues todo el acervo de conocimiento para ponerlo en práctico en las piscinas, en las albercas de las acuáticas Nelson Vargas. Yo creo que es muy importante lo que tú acabas de decir y siempre estamos en el trabajo de la capacitación y que la gente esté convencida que no va a tener gentes improvisadas enseñando a sus hijos. Gracias profesor, enhorabuena esta alberca a la número 18 y nosotros nos despedimos con imágenes de Josafat Ramírez, informó para la expresión Alfredo Cocolexi. Gracias. 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 Gracias.